¿Son las dietas veganas realmente saludables para los niños? De acuerdo con estudios realizados por la Sociedad de Pediatría de Canadá, una dieta basada completamente en vegetales contiene las propiedades necesarias para garantizar la nutrición de un niño. Sin embargo, incluir este método alimenticio durante los primeros años de vida puede resultar en un desbalance nutricional en el menor. Cuando tienes un niño vegano o una familia incluso vegana, la parte más importante es que tengas una dieta completa, que estés bien asesorado, que estés bien nutrido. Si bien en una ingesta inteligente de vegetales se pueden encontrar todos los nutrientes necesarios para un niño, los padres deben estar informados sobre una posible fuga de vitaminas que se dejan de recibir por la carencia de alimentos como huevos, leche y proteína animal. Se han comentado beneficios en relación a menos riesgo de obesidad, menos problemas de colesterol, menos problemas con la presión arterial. Hay algunos estudios incluso que hablan de una menor frecuencia de cáncer. Pero bueno, también mal llevada no podemos tener deficiencia de algunas vitaminas, minerales, proteínas. Nutrientes como vitamina D, calcio, hierro, omega 3 y vitamina B12 son por lo regular los que primero entran en déficit al iniciar una dieta vegana. Dependiendo el tipo de veganismo que tenga la persona es la deficiencia principal. Para reducir este déficit alimenticio en niños por una dieta basada en plantas, es importante que los padres refuercen los siguientes cinco puntos. Primero, no les des leches de soya, avena o arroz a tu bebé antes de cumplir un año. Estas leches no proporcionan los carbohidratos y grasas necesarias para su correcto desarrollo. Por su parte, ningún menor de cinco años debería consumir leche de arroz. Esto debido a su bajo contenido en proteína y las trazas de arsénico que algunas marcas pueden contener. La lactancia materna es indispensable al menos por seis meses y si desea suspenderse después de mencionado tiempo, se debe reemplazar por una fórmula enriquecida con hierro, calcio y vitaminas D y B12 recomendada por un pediatra. Otra sustancia que también es deficiente es la vitamina D. La vitamina D básicamente lo que hace es trabajar junto con el calcio para fijarlo al hueso. Hay una enfermedad por deficiencia de vitamina D que se llama raquitismo. Segundo, garantiza la ingesta necesaria de calorías. Las dietas veganas pueden ser menos densas en energía. Esto, combinado con el poco apetito que suelen tener los niños, puede traer como consecuencia un importante déficit calórico. Por ello, se recomienda agregar aceites nutritivos a las comidas de los pequeños, como la soya o la canola prensada en frío. Ambas agregan más calorías a las comidas y estimulan la producción de ácidos grasos necesarios para el desarrollo del cerebro. Otra deficiencia es muy común es la deficiencia de hierro. El hierro es la comida principal de los glóbulos rojos. Entonces, cuando nosotros tenemos una deficiencia de hierro, tenemos un glóbulo rojo desnutrido y es lo que nosotros llamamos anemia. No pases por alto las tres porciones de proteína. Al no contar con proteína animal, debes garantizar la ingesta en cada comida principal de legumbres y granos que se convierten en una mezcla necesaria de aminoácidos. Es importante entender que las proteínas intervienen en el desarrollo básicamente de los músculos y de muchísimas células. La fuente principal de proteína son carnes, huevo, lácteos. Otra forma de proteína que es una proteína vegana, que puede ser sustituida por semillas, legumbres y algunas otras cosas. Presta atención a las fuentes de calcio. Aproximadamente el 45% de nuestra masa ósea se adquiere durante los primeros ocho años de vida. Otro 45% se suma de los ocho a los 16 años y solo el 10% restante se gana pasada la adolescencia. Esto hace fundamental que la leche animal sea reemplazada por leches vegetales fortificadas con calcio y vitamina D. Otro de los problemas que también tienen como deficiencia es justo la deficiencia del calcio. El calcio es una sal que interviene básicamente en el desarrollo de los huesos. Pueden tener un problema que se llama hipocalcemia, que altera justamente el desarrollo óseo y el desarrollo de estos procesos metabólicos eléctricos. Además, se recomienda agregar en la dieta diaria del menor yogures de soya y cereales ricos en calcio. Básicamente, en relación a la leche de vaca, lo que particularmente nos aportaría sería calcio y proteína. Entonces, el calcio lo podríamos sustituir a base, por ejemplo, de legumbres. Legumbres tipo como alubias, garbanzos, soya, que también tiene calcio y también tiene proteína. Todas las semillas, tipo almendras, avellanas, nueces, nuez de la India, chía, maranto, que también son ricos en proteínas y también son ricos en calcio. 5. Incluye suplementos de vitamina D y B12 Como bien se conoce, la vitamina B12 solo se encuentra de manera natural en fuentes animales. Este nutriente es indispensable en la formación de las células rojas en la sangre y es responsable del correcto funcionamiento cerebral y del sistema nervioso. Los frutos secos también son una buena alternativa, como tipo higo, naranjas, ciruelas pasas, dátiles y también incluso algunas hierbas. O sea, todo lo que es verde, justamente, y todo lo que, tipo así como perejil, romero, tomillo, espinacas, acelgas y en la proteína, pues todas las semillas. Aunque las dietas veganas pueden ser seguras para los niños, es de vital importancia que los padres estén bien informados. Y obviamente un niño que padezca una enfermedad en particular, la que sea, una enfermedad metabólica, que esté desnutrido, que tenga bajo peso, que haya sido probablemente prematuro y requiera una suplementación diferente. Creo que estas condiciones particulares deben ser bien evaluadas tanto por el pediatra como por el nutriólogo. Si te decides por este método alimenticio para tus pequeños, asegúrate de aplicar las alternativas requeridas y siempre sigue las recomendaciones de un experto. A partir de los seis meses, que es cuando iniciamos alimentación sólida prácticamente en todos los niños, se podría iniciar una dieta vegetariana o vegana. Lo importante de esto es que si empezamos una dieta vegana antes de los dos años, es muy importante la supervisión tanto de un nutriólogo como de un pediatra, para que juntos vayan creando este menú completo que pueda tener la suplementación necesaria y obviamente todos los nutrientes que requiere el niño para crecer. ¿Qué piensas sobre las dietas veganas en niños? Déjanos tu opinión en nuestra sección de comentarios. Gracias por ver el video.